Así me hizo un enlace de noticias cuando me entrevisto y me den noticias, quédate calladito unos minutos Y yo salí así con el hacha Hola hola amigos de JacobHP, aquí ando, voy a enjarrar estos bloques con arena y cemento Posteriormente mañana lo voy a ir acabado con yeso para que vean como va a quedar Pero antes de darle el yeso necesito ponerle arena, la barra Vamos a ver como encarrar esa barrita Con tutoriales JacobHP, miren comando, la camisa es blanca, mira, y es blanca No hombre más, pero no me importa con tal de ver a la gente que aprende un poquito Ahí está, vamos, así que ya cinco personas lo están viendo Ponle flash, ahí está, ahí está, chinchero, vamos a la barita Aquí, esta, y la otra Aquí, acá debe estar, chinchero Para que estén bien Ahí está, voy a hacer esto Vamos a enjarar Vámonos recién Ocho personas lo están viendo Chequen bien, para que vean Ya vamos a acabar Esto es rápido Nueve personas lo están viendo Ocho mandamos los saludos No han llegado No, no No y 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 un saludo de no sé qué alguien mandó un saludo y a 12 personas que están viendo cheque ahhh a ver quién está mandando salud salud para Deni Maldonado Deni Maldonado saludos aquí ando enjarrando la pared de la barra voy a hacer una barra que va a quedar chiota va a quedar flamante la voy a dejar con el cemento posteriormente le voy a poner yeso y después de yeso la barrita con azulejo bien bonito y en mi espalda una alacena bien bonita que voy a hacer bueno vamos a darle a la batalla cuantitos y después voy a hacer de comer cocinando con jacob a su pez jacob dicen di hola hola mi hija mi hija saluda mi hija saluda alfonso ramires y alfonso ramires hola alfonso ramires como esta alfonso ramires y como esta alfonso ramires Ya Ahora sí Parezco marcanito con esto Sí Yo digo que me La carita me va a alcanzar a penita Vamos a ver Ya 12 personas lo están viendo Es que está bueno lo de la barrita Esto está bueno Amigos hay una persona que me mandó Un inbox me dice ¿Para qué enseñas personas que aprendan la bañilería? ¿Te imaginas que de repente Aperan la bañilería y hagan sus departamentos Después te van a hacer competencias Y que no, no me importa A mí lo que me importa de la gente ahorita Es que aprendan el oficio para que el día de mañana No te cubriyan hasta los 65 años de edad Porque ahorita el gobierno que entró a vigor Te quiere cubrir hasta los 65 años ¿Qué disfruta una? Es mejor que inviernes en negocios Te ahorra la mano de obra Para que el día de mañana no andes trabajando Como burrito que ahorita es muy gobierno Hasta los 65 años de edad Si yo llego a ser presidente más adelante Voy a cambiar la ley de gobierno Te empiezas a los 65 y te jubilen a los 50 años de edad Para que tú disfrutes De tu dinero, de tu jubilación Esa es mi prioridad Ya nueve personas lo están viendo Bueno, ya me lo acabamos Ahorita vamos a hacer de comer algo que es rico Que se llama Vistela Valenciana Vistela Valenciana sabe con ganas Se lo recomiendo No sé qué sea pero va a ser bueno Vistela Valenciana Vistela Valenciana Saludos a Raúl Martínez Aquí ando poniéndome la barrita Raúl Martínez Oh, la pelotita ¿Son mis cabezas? No sé, a ver A ver, a ver Así dan tus cabezas Soy yo Yo sin cabezas Vamos a cambiar todo el ciclo Vamos a ponerse ¿Cuánta personas se están conectando? ¿Cuánta personas se están conectando? Porque me imagino que están a la hora de la familia disfrutando el sábado en familia Si están en familia, quédense en familia Si están tirando la famosa barra con tus amigos ¿Está bien? Si tiras barra con tu esposa O con tus niños Disfruta tus niños Disfruta los amigos Si realmente tu esposa te pega en una cosa Novia, si tú no te vas con tus amigos Tú sales, sales con tu familia Tus hijos Salgan a tirar barra en familia Con tus hijos ¿Quieres casarte? Ni modo Cásate Ten hijos Y pues tira barra con tus hijos Si estás soltero sin conformismo Pues tira barra con tus pompas Deja de seguir Bueno, voy a seguir A trabajar Saludos a Jesús Antonio Jesús Antonio aquí ando Con toda la quidu positiva Encarrando una pared Una barrita Para que el día de mañana Si aprendas Te hagas tú tu barrita Imagina que hagas tu casita lujosita Tu cuarto Y te ahorras un billetito Y te ahorras un billetito Y me estoy ahorrando esto Yo ando todo manchado De cemento Y arena Para que vean Esta barrita Bueno, vamos para Acabo de hacer Y comer Llegó un saludo A ver Salud para Beth Vázquez Salud para Hace Sandrita Salud para A ver Hace Sandrita Picala aquí Aquí Sin choro Salud Hace Sandrita Aquí ando así Con todo manchado Yo no me mezco Por ni modo Tengo que trabajar Hace Sandrita Saludos a Jesús Voy a seguir aquí Echándole ganas Picala aquí Ya para Para terminar Encarra Y hacer El tutorial Y comer Uno Si se que la valenciana Yer Yer derechito me sorprendo que haya más y más vamos a echarle más ah ok ah no ahí está ya solamente vas a hacer eso que solamente vamos a hacer eso ya esto ya tenemos otra de comer ya te falta poco consideramos que ya se lo hicieron la cocina y ya sé y la tocaste y los gatos tocan mi tierra si los gatos tocan mi caca y la tocan mi caca y ya, falta aquí, ya, acabamos de aquí Ya vamos a acabar Va a ser la estructura de comida Cocinando con J4P No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a hacer un bistec manchero ¿Viste? Así Para que quede el grano Ahí está Esto se le hace para que brose ¿Cómo era? ¿Así verdad? Se está cayendo Ya menos finalizamos este video Para tomar el video de Cocinamos Cocinamos un bistec Bien rico Ahora sí Ahora vamos a ponerle De esos padecitos Y ya acabamos Te llamamos Ahora Vamos a ponerle aquí La caca del mich La caca del mich Ya se pone Ya pasa Lo que se cayó Vamos a hacer esto Lo que se cayó Vamos a repitearla Para darle a cabo aquí Bien Acá está este pedacito Yo no quiero acabar Lo que se cayó Lo voy a meter Un poquito A moverle aquí A ver Ahí está No te lo acabaste No te lo acabaste No te lo acabas Lo que se cayó No te lo acabas Me falta ese pedacito De aquí No te lo voy Esencia Así 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 Y aquí 16 personas no lo están viendo ¡Oh my God! ¡16! Hola, soy Eiko A los que no me conocen Y los que ya me conocen Chequen como soy el chambeador Amigos que están conectados Les voy a decir una cosa Alguien me mandó un inbox directo Y me dice Eiko No anden enseñando tutoriales Porque después Toda la gente va a saber A veñilería Y aquí te daría coraje Que de repente Por ejemplo me dijo Si tú eres contador público Que tú enseñes contadoría pública A la gente Y la gente ya no va a tener Chambe de contador público Yo lo que estoy haciendo No tiene nada de malo Enseñar a la gente Que quiera enseñarse Tutoriales de construcción Se puede enseñar No le haya nada de malo Que alguien me diga Estuvo mal lo que te dijo el señor O estuvo bien lo que te dijo el señor No enseñes tutoriales Porque más gente van a aprender No tiene nada de malo Que tú de repente Ores pegar bloques Ponle que no sepas electricidad No sepas plomería Pero al menos Te vas a ahorrar el perrío Por ir pegando bloques Eso fue lo que me dijo Yo le dije ¿Sabes tú qué lo hago yo? Porque ahorita el gobierno Que entró en vigor Te quiere jubilar a 65 años No disfruta nada Mejor invierte en algo En un departamento En un partito Para que el día de mañana Si te quieres salir de trabajo Ya al menos tienes tu departamentito Tu casita Que tú invertiste Y te estás ahorrando La mano de obra Yo si llega la entrada Por decir que más adelante Quiero cambiar la ley En vez de que te jubilen A los 65 años Si entras a los 20 a trabajar Te jubilen A los 30 años de trabajo ¿Te imaginas? Si entras a los 50 años A los 20 A los 50 Si entras a los 18 años Te van a jubilar a los 48 años No se porque ahorita El gobierno no quiere cambiar la ley Por esa ley de antes Que alguien me explica Si ya tú tienes razón Si tú llegas Entonces te vamos a apoyar Para que cambies la ley Que jubilen a la gente A los 30 años de servicio O sea Trabajando A la gente les conviene Los que tienen 18 Te imaginas Lo van a jubilar a los 48 años Y ahorita aunque entres de 20 Entres de 25 Entres de 30 65 años Se jubilen a 60 Es lo que no pasa ¿Por? Que muchos aprendan De todos los oficios Para que Si uno no quiere Trabajando Hace 5 años Pon tu negocio 17 16 personas Están mismas 14 ahora Crece Vamos a poner Te mandan Muchos saludos Saludos para Muy flores Saludos para Alex Gallardo Mira Alex Gallardo Te voy a enseñar Lo que Ando haciendo aquí Para que veas Que Coquito Se la rifaquina Aquí voy a hacer Tejado Aquí voy a hacer Una barra Checa Alex Gallardo Esta barra Ahí va a estar La barrita La cocina Su freguero Para que nomen los platos Y ahí donde se refi Lo voy a pegar Ahí va a hacer Una alacena Grandotota Ahí lo que anda Alacena Refrigerador nuevo Estufa nueva Y ahí está El baño El baño Y lo hice yo Que está forrado En yeso Tipo yeso Y ahí posiblemente Voy a ponerle Vitropiso Ahí va a haber Un sofá esquinero Con una televisión Por si alguien Quiere este departamento Va a estar lujosito Tiene los cuartos El de allá Y el de mero Allá al fondo Por eso es bueno Aprender de todo Un poco Aunque uno sea Profesionista o no Hay que aprender Para que el día de mañana Te ahorras un buen dinero No te gustaría Ahorrarte de repente 3 mil pesos En menos de una hora Me dirá Al mojar ¿Cómo me puedo Agarrar 3 mil pesos? Por ejemplo Si aquí se te quema El cablerío Como aquí Que me pasó A mí se me quemó El cable aquí Me cobraban 3 mil pesos Imaginas 3 mil pesos Para un profesor Si es cierto 3 mil pesos Está con ganas Que uno se ahorre 3 mil pesos En eso Me ahorré 3 mil En eso Para arreglar eso Yo Los cables Que se me habían quemado Bueno Ya voy a acabar aquí Para hacer Ahorita voy a hacer Un en vivo Haciendo voy a comer Para que sepan Que se hace esto En general Y ya En septiembre Entro a la universidad A estudiar Abogado Un año para acabarla Y la carrera De licenciado ¿Cómo se llama? Ciencias políticas No la de ciencias políticas Ciencias políticas La estuve en septiembre En la mañana Y en la tarde voy a estudiar La carrera de licenciado En derecho Un año y la acabo A Cuba Y a celebrar Los grandes Para defender A la república mexicana Y a la comunidad A 10 de siniestra No haciendo trampas Ni robando Invirtiendo lo que es Sin robar ningún 5 Me cae mal La persona que entra A la política Robando Voy a invertir En esta calle chafa Voy a invertir En vez de 5 millones Invertir medio millón Si te acabo Que me estoy grabando Con 4 millones y medio Eso no se hace Compa Porque el día Que salga de la política Te van a decir Pinche rata Ratero el presidente Y no te gusta Alguien que te dijeran Rata Es mejor invertir Todo como yo Por eso estoy Invertiendo Para el día de mañana No robar Ni nada de eso Invertir a todo lo que es Bueno Sígueme grabando Para que la gente vea Que voy a ser Un político Bien trabajador Un político A toda madre Bueno Ya me acabé la mezcla Y vamos a Ahorita que terminamos Vamos a comer Y vamos a meter Para aquí Aquí me hace falta Estadillo Y acá Bueno Pues yo puse esta barrita Aquí porque aquí Va a ser freguero Para los platos Aquí lava los platos Lava sus platitos Con ganas aquí Y aquí va a estar La barrita Te imaginas La barrita aquí La de la cena lucosa Va a estar con ganas Este departamento Déjale agua Aquí la cabalda Ya para cabalda Yo creo que ya Vamos a cabalda Ahí está ¿Cómo lo puedo hacer aquí? Así Aquí lo voy a decir Pues ya va caiendo No ya no lo voy Ya si que se quede Yo mañana lo hago bien Cuida por lo pronto Ahí va Ese pedacito A ver aquí Lo voy a hacer así Chinchero Antes de personal Lo están bien Lo que voy a hacer aquí Es lo que está fácil Y sencillo Ahí está Y así se movió Ya no se pasa nada Bueno Pues ya Ya acabamos Ahorita vamos a limpiar aquí Y posteriormente Voy a hacer un tutorial De cómo hacer Unos detectes Chinchero Que se cayó aquí Bueno Esto que se cayó Vamos a ponerlo acá Me gusta ver así Y así Vamos a ponerlo aquí Esto va a estar así Creo que esto es bien Ahí está Bueno Vamos a hacer esto Y vamos a finalizar Saludos a Diana Álvarez Cuánto me cobra Por levantar Una barra Yo no cobro Es gratis Solamente pongo 50 bloques De eso trata De ayudar a las personas Que realmente lo necesitan Aunque tú no lo necesites Te pongo tus 50 bloques Es gratis No levanto barras Solamente Si quieres que te levante una barra Serían a lo mucho 50 bloques 80 a lo mucho Totalmente es gratis De perrillo Págate un taquito Alguna cosa Una coquita O un monster Pero no cobro No cobro Es gratis Maricera Club Reyes Saludos Y saludos Amoy Flores Jaco Como consigo Una gorra Como la tuya Al tener 3 mil seguidores En mi página De Jaco Noticias Voy a estar regalando 5 gorras 5 gorras De youtuber A personas Y tú vas a ser el primero Solamente Ayúdame Compartiendo mi página De Jaco HP Noticias Y mi canal de youtube Para que se ganen sus gorras Si me dicen No yo estoy mandando Bastante gente Bastante gente Familia Están suscritos Voy a estar regalando Gorras HP Al tener 3 mil seguidores En mi página Ya mero Voy a completar los 3 mil Ya voy para los 3 mil Para los 2 mil 300 Me hacen falta 700 Estos recibiendo 50 seguidores nuevos Diarios Diarios Imaginas que lo consigan Voy a estar regalando Gorras Jaco HP Y aparte En la parte de atrás Dicen Facebook Jaco HP Y gorras Así Están padres Cada gorra Vale 350 pesos Si me gasto 10 Serían 3 mil 500 Pero está bien Como quiera La cosa es ver feliz A mis seguidores Y suscriptores A mi canal de youtube Baila tilín Eso tilín Si quieren que baile tilín A ver Ponte De más tenea Acá Si Chequen Ya Estoy gordito Para bajar ¿Cuál es la gorra? 1 2 3 Tengo 5 caminos Abajo ¿No tienes prinas que tengo 5? ¿A poco si? Si 1 2 Capuno 1 2 Ah Ahorita que estamos cocinando Ahorita cocinamos Mejor dile que ahorita Ahorita la televisión Voy a hacer una televisión Comiente Voy a poner la música Con la televisión Para bailar la tilín Y mucha música más A mi la música me relaja Vamos a finalizar Ya son las 10.15 Voy a hacer un tutorial Cocinando con Jekko HP Le dejaré mensaje Ok perfecto Está bien Ya voy a finalizar Para hacerle comer aquí En la cocina Aquí está el refi Aquí está la estufa Aquí va a quedar la cocina Bien bonita Saludos Y nos pedimos Voy a hacer la otra transmisión En cual Jekko HP Noticias O la hago aquí Jekko HP Noticias En cual me recomienda Hacerlo en mi En mi Facebook personal O hacerlo en la En mi página Jekko HP Noticias Comiendo con Jekko HP Algo rico Voy a cocinar unos bistec Rancheros O unos bistec Doraditos Con un sazón Limoncito Y una sopita de arroz Y con un spray Bien rica Nos vemos Bendiciones para todos Se cuidan todos Sigan compartiendo Para llegar a los Tres mil seguidores Y Regalar gorras Jekko HP Nos vemos Moviendo a México Poco a poco Ay que pegué Ay sale Más de colita de rana Si no se va a aliviar Mañana la niña Así no era Aquí era acá Así Si no se aliviar Se aliviar mañana Mañana eh Si no Mañana que sobo Nos vemos Saludos para todos en general Adiós Bye Saludos para Francisco Domínguez Saludos para Iván Torres Desde cuarentena Una pelita ya Apenas para los saludos Adiós Uy 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 Saludos para Iván Torres Saludos para Iván Torres Saludos para Iván Torres